Hace unos días atrás les dije un pequeño spoiler acerca de este video Y si tuvo apoyo y se les nota a muchos que quieren saber Cómo y por qué suceden los errores en las películas y dibujos animados Así que ahora te explicaré Comencemos con los errores de películas Como sabrán, en cualquiera pueden encontrar errores Solo es cuestión de tener un buen ojo Estos normalmente ocurren por un motivo El lugar donde hacen la escena Esta es hecha por dos o más tomas A pesar que nosotros podemos suponer que es una Pero en verdad son varias Estos se dividen en dos tipos de errores Errores de escenario y errores de actuación El error de escenario es aquel que no es hecho por un actor Sino por algo que no corresponde en su área Donde está puesta en el primer instante de la escena Normalmente esta no pasa a menudo Pero sí en ocasiones Ahora, haré un apartado y te diré cómo sacarlos Cuando estés viendo una película En una escena donde hayan dos tomas O una conversación Fíjense bien en todo porque puede haber un error Y eso se hace con todas las películas Ya sean de acción o de humor Pero hay una excepción Con las animaciones Ya que aquí en cualquier lado puede estar un error Pero sigamos Un ejemplo de error de escenario es el siguiente Estamos en la película de Chucky Y mira la canasta En la pelea esta cae Pero de repente está arriba donde estaba antes Un típico error de escenario El siguiente en películas es el error de actuación Y su nombre lo dice Una actuación que unida con otra toma Ocurre el error Ya lo han visto si vieron el video de los errores De las 50 sombras de Grey Aquí te muestro un ejemplo Ana pone sus manos atrás En otra toma están adelante Luego están atrás Luego adelante Y termina adelante Un error de actuación muy claro Ahora Con respecto a los dibujos animados Aquí los errores ocurren para ahorrar tiempo Y dinero Te lo explico claro en un video que hice antes Te lo dejo en la descripción Si tú lo quieres ver Como dije antes Aquí en cualquier escena puede haber un error Ya que es una animación Y la mayoría de veces Las escenas son recreadas desde cero Aquí te muestro un ejemplo Estamos en la película de Intensamente Que próximamente verás los errores Si quieres por supuesto Aquí está Riley comiendo Y mira los brócolis en la mesa Pasa unos segundos Y algunos se mueven O bien desaparecen en la siguiente toma Es fácil hacerlo Solo tienes que ser muy observador Y encontrarás muchos errores En cualquier película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!